¿Puedo hacer que te intereses por algo más sustancioso que la sopa de pollo? Gracias por haber mandado la sopa de pollo a mi habitación. Fuiste muy amable. Bueno, tú siempre decías que lo curaba todo. Pensé que te ayudaría. Lo hizo. Bien. ¿Habéis planeado, Eden, y tú esta cena sorpresa? No, no, no. Yo no tenía nada que ver. Fue Eden. Yo no tenía ni idea de lo que preparaba. Ni idea, pero... No puedo decir que esté decepcionada. Así que ya que estás aquí, ¿por qué no nos aprovechamos de ello? ¿Qué te parece si voy a convencer al chef para que nos prepare un espagueti a la carbonara? Cece, no te precipites. Si lo prefieres, podríamos... Ir a casa. Estoy seguro de que Rosa nos preparará lo que queramos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Puedo saberlo? Ya te he dicho que no estoy preparada para empezar nada. Me gusta ser independiente. Tendrás que acostumbrarte a la idea de que vivo sola. Estoy bien. De hecho, lo estoy disfrutando. Solo cenar, Sofía. Solo te he invitado a cenar. Puedes entrar ahora, ¿verdad?